Dolor de garganta al tragar. Este es el remedio más efectivo para quitar la amigdalitis. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Bienvenidos. Hoy en tu canal de Salud y Belleza te traemos un buen remedio casero, 100% natural, para acabar con el dolor de garganta. Se trata de un remedio con gárgaras de orégano para el dolor de garganta. El orégano es un buen antiinflamatorio y antiséptico de las vías respiratorias, por lo que realizar gárgaras de la infusión de orégano es una gran opción para combatir el dolor de garganta. ¿Qué vamos a necesitar? Dos cucharaditas de orégano seco y medio litro de agua. ¿Cómo vamos a prepararlo? Para preparar la infusión, pon el agua a calentar en una olla y cuando empiece a hervir, retírala del fuego. Añade entonces las dos cucharaditas de orégano y deja reposar la infusión durante 15 minutos tapada. Pasado ese tiempo, tienes que colar la infusión para separar los restos de la planta y haz las gárgaras con el líquido resultante, preferiblemente tibio, al menos 3 o 4 veces al día. Puedes recalentar la infusión antes de hacer las gárgaras. Otro remedio muy efectivo para el dolor de garganta es el limón con miel. El limón es uno de los remedios naturales más populares para la amigdalitis. Mezcla el jugo de un limón fresco en agua caliente con miel y sal y bebe en esta combinación para el alivio del dolor y la inflamación de las amígdalas. Bebe despacio y durante varias veces al día. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega.